La industria de armamento sigue creciendo y modernizándose cada vez más, porque es un enorme negocio. Según un estudio publicado por el Congreso de Estados Unidos, en el 2016 se vendieron 80 billones de dólares en armas. Esto es 80 mil millones. En cambio, en investigación científica y cuidado del medio ambiente, solo se invirtió 13 mil millones de dólares. Una cifra muchísimo menor. ¿Se imaginan cuánto mejor sería el mundo si el dinero que se invierte en buscar nuevas y sofisticadas formas de matar se destinara a tratar de vivir mejor? Dicen que la violencia no es la que genera muerte, es algo más, el miedo a perder el poder. Ese miedo al parecer hace que las superpotencias se armen hasta los dientes. Este año el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, publicó datos aterradores sobre el gasto militar mundial. La cifra es astronómica. Un millón setecientos mil millones de dólares por año. Pero, ¿por qué se gasta tanto dinero en armas? Lo hacen porque quieren sentirse seguros, sí. Lo hacen porque es una medida defensiva, sí. ¿Llevará a la guerra? Ellos no lo creen. Pero la historia nos ha enseñado que si gastas más dinero en tus ejércitos y te compras todos estos juguetes, significa que los quieres utilizar, especialmente si hay conflictos en la región. Estados Unidos encabeza la lista con seiscientos mil millones de dólares anuales. Le sigue China con doscientos veinticinco mil millones. Arabia Saudita con ochenta y siete mil millones. Rusia con sesenta y seis mil millones. Y el Reino Unido con cincuenta y cinco mil millones. A excepción de Arabia Saudita, el resto de países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y son los que cuidan la supuesta paz mundial. Pero son también los cinco principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. El mayor ejército del mundo pertenece a los Estados Unidos. Cuenta con un millón cuatrocientos noventa y dos mil soldados activos. Y sus gastos militares ascienden a seiscientos mil millones de dólares por año. Las Fuerzas Armadas están muy contentas. Un nivel de inversión que les permite tener aviones de combate F-35. que pueden costar ciento treinta millones cada uno. Y portaaviones como el Gerald Ford, el más nuevo de su flota naval, a un costo de trece mil millones de dólares. Además, cuenta con ocho mil quinientos tanques, trece mil seiscientos aeronaves de combate y más de siete mil bombas nucleares. Estados Unidos, la OTAN y aquellos países que Estados Unidos considera aliados fuera de la OTAN, en conjunto acaparan el sesenta y cuatro por ciento del gasto militar mundial. China es la segunda potencia militar del mundo. Tiene tres millones de efectivos activos y gasta doscientos quince mil millones de dólares por año en armas. Sus relaciones con Estados Unidos son muy tensas desde que Donald Trump los declarara enemigos por haber inventado el término calentamiento global. Actualmente, China está a la vanguardia de los adelantos militares. Ha desarrollado el IJ-18, un misil supersónico antibuques que evade los sistemas de defensa de los Estados Unidos. Cuenta con submarinos de ataque S-20, más de tres mil aviones de combate y aviones invisibles a los radares. Además, tiene diez mil tanques de combate y doscientas cincuenta bombas nucleares. Asegura que los Estados Unidos ha iniciado una carrera armamentista en el Asia-Pacífico, con la instalación de una barrera de misiles en sus principales bases militares del mar meridional. El objetivo, controlar esta zona con grandes yacimientos de gas y petróleo. Los Estados Unidos no tolerarían este tipo de proximidad si es que la Marina China y sus bases militares estarían en las afueras de California. Este tipo de ambiente que se ha creado es un ambiente de provocación, que en gran medida abre la posibilidad de una guerra. Lo propio sucede con Estados Unidos, que acusa a China de apuntarlos con mil quinientos misiles desde sus bases militares en la misma zona. China no tiene la intención de involucrarse en la militarización del mar de China Meridional. Las facilidades chinas, las islas chinas y arrecifes son el primer lugar para el uso civil. Lo más preocupante es que Rusia, la tercera potencia militar del mundo con gastos anuales de 66 mil millones de dólares en armas, se habría aliado con China para buscar equilibrar la balanza de poder en el mundo. En mayo de 2015, el presidente chino Xi Jinping fue el único mandatario invitado a Moscú al mayor desfile militar ruso desde la caída de la Unión Soviética. ¡Rusia tiene un millón de soldados activos, más de catorce mil tanques, dos mil quinientos aviones de combate y más de siete mil cuatrocientas bombas nucleares! China no necesita a Rusia, solamente ahora, de forma temporal, para mostrar a Estados Unidos que Rusia se ha convertido en su apéndice. Vladimir Putin también ha visitado China en varias oportunidades. En septiembre de 2015, acompañó en Pekín a Xi Jinping en un gigantesco desfile militar. Demostraciones de ambos países que persiguen un objetivo, expresar su poder frente a Estados Unidos y sus aliados. La Rusia de Putin, y permítame recalcar, que no se trata de la Rusia histórica, teme a Europa, desconfía de ella y la desprecia. Ahora, ¿quién se enriquece con la venta de armas en el mundo? En 2015, las compañías que más ganaron son Lockie Martin de Estados Unidos, con treinta y cinco mil millones de dólares. Sigan Boy, también de Estados Unidos, con treinta mil millones. Va, existe en Sud del Reino Unido, con veintiséis mil millones. Y Raytheon, de Estados Unidos, con veintiún mil millones de dólares. Las decisiones sobre sistemas armamentísticos y las decisiones sobre cooperación económica, ayuda al desarrollo o comercio mundial, se toman en esferas políticas muy diferenciadas y separadas. En realidad, no hay una política que aborde este problema de forma global y plantee. ¿De cuánto dinero disponemos al año? Así es, por increíble que parezca, las superpotencias invierten más en armas que en proyectos de desarrollo e investigación a nivel mundial. Rubro en el que se gastó solo 1.7 millones de dólares en la última década. Otro ejemplo claro son los 12.500 millones de dólares que se invirtió en 2016 en el cuidado de medio ambiente en 165 países del mundo. Menos de lo que cuesta un portaaviones de los Estados Unidos. Existe un compromiso sostenido en que el mundo puede ser más pacífico. Una parte de este proceso es aumentar nuestros conocimientos y entender que lo hacemos sobre la base de la paz. Según las Naciones Unidas, para erradicar el hambre en el mundo de forma sostenible al 2030, se necesitarían 267 mil millones de dólares por año, casi tres veces menos de lo que gasta Estados Unidos en armas. Lo mismo ocurre con la tuberculosis. Para eliminarla del planeta se requieren 56 mil millones de dólares al 2020. Cuatro veces menos del presupuesto anual militar de China. Eso es parte de la hipocresía, pero es que la política internacional es absolutamente hipócrita. No le quepa a usted ninguna duda. Es decir, todo lo que se pueda vender o toda la imagen que nos puedan transmitir no coincide para nada con luego la realidad del día a día, de esa puna, como le digo, geopolítica que se ejerce desde muchísimos frentes. Y seamos conscientes que quien la ejerce son precisamente, como bien han dicho, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aunque no lo crea, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vendió armas por más de 40 billones de dólares. Todo el dinero necesario para acabar al 2030, con la pobreza, el hambre y enfermedades a nivel mundial. Simplemente increíble. ¡Gracias!